Bitcoin comienza la primera semana de julio con un suspiro de alivio para los traders. El soporte de 30 mil dólares americanos se ha mantenido. Bitcoin, BTC, comienza la primera semana de julio con un suspiro de alivio para los traders, ya que el soporte de 30 mil dólares americanos se mantiene. La acción del precio de BTC se niega a sucumbir a los bajistas después de obtener ganancias del 20 por ciento en el segundo trimestre del año, los marcos temporales semanales y mensuales parecen fuertes. Se espera una semana tranquila en los mercados traffic, mientras Wall Street se prepara para la festividad del Día de la Independencia y pocos datos macroeconómicos en Estados Unidos. Por tanto, Bitcoin necesita que se desencadene la volatilidad en otros lugares para que los alcistas tengan la oportunidad de superar la resistencia que se mantiene desde hace varios meses. Las opiniones entre los participantes del mercado son diversas sobre el tema, ya que algunos creen que llegar al nivel 32 mil dólares americanos e incluso más arriba es fácilmente alcanzable, pero otros consideran que este mes es el pico de la recuperación de Bitcoin en 2023. Cointelegraph analiza algunos de los principales factores que influirán en el rendimiento del precio de BTC en los próximos días y semanas. El cierre semanal de Bitcoin fue conveniente para los alcistas, ofreció solo una modesta volatilidad, y el par BTC barra diagonal USD continuó al alza durante la noche. La nueva semana vio una visita a los 30 mil 850 dólares americanos en Bitstamp, según datos de Cointelegraph Markets Pro y TradingView, marcando el último intento de llegar a la marca de 31 mil dólares americanos y máximos anuales. El combustible para un cambio de tendencia sigue ausente, lo que lleva a los traders más optimistas a esperar cuando se trata de la continuación alcista. Mi plan para Bitcoin sigue siendo el mismo, resumió el popular trader Yel a sus seguidores de Twitter en parte de su último análisis. La estructura del mercado es alcista, hemos recuperado la EMA de 200 semanas. Una vez que alcancemos la zona de resistencia de los 32 mil dólares americanos, espero que el mercado alcista se ponga en marcha. Hasta entonces, operaremos en el rango y compraremos durante los retrocesos más profundos. Yel se refería a la media móvil exponencial, EMA, de 200 semanas, que, junto con su homóloga la media móvil simple, SMA, sigue actuando como soporte del mercado tras un breve desafío en junio. Un gráfico adjunto mostraba que el primer objetivo alcista importante era el actual máximo histórico de 69 mil dólares americanos. Su colega CryptoEd esperaba un impulso hasta los 36 mil dólares americanos e incluso los 40 mil dólares americanos, al tiempo que consideraba la probabilidad de un retroceso a los 28 mil dólares americanos, una zona de compra muy popular. La estructura del mercado, dijo, sigue siendo buena a pesar de la volatilidad de última hora a finales de mes, que llevó al par BTC barra diagonal USD a 29 mil 500 dólares americanos. BTC ha estado siguiendo mi plan de USD 36,000 más 40,000, cero hasta ahora. Hubo buenas reacciones el viernes en la caja roja y verde. En mi próxima actualización de YT explicaré lo que espero a partir de aquí. ¿Uno ABC más abajo hacia 28 mil dólares americanos o solo hacia arriba? Debería estar online sobre las 10 AMZ. Por su parte, el recurso de monitorización on-chain material Indicators señaló el papel de las ballenas de Bitcoin en el mantenimiento del rango de precios de BTC. Almohadilla FearCharts muestra que las Purple Walls han estado comprando durante las caídas y distribuyendo a través del rango, y las Mega Brown Walls han comprado liquidez en la resistencia para elevar el rango. Históricamente, las Purple Walls han tenido la mayor influencia sobre la acción de precio de Bitcoin. Usa el código promocional MIJ4TH para un 25%. No hay duda de que las ballenas de BTC han estado distribuyendo en el rango de 30 mil dólares americanos, pero también han estado comprando durante las caídas que han ayudado a mantener a BTC en este rango, agregó parte de otro análisis. Como Cointelegraph informó, Julio nunca ha visto más de un 10% de pérdidas para el precio de BTC, pero esto no está impidiendo que un trader popular, CryptoBullet, pronostique el fin de los movimientos alcistas este mes. Prediciendo el área alrededor de 36 mil dólares americanos como el máximo local, CryptoBullet predice que la baja, incluyendo ceder los promedios móviles clave, vendrá después. No digo que vayamos a caer a 20 mil dólares americanos este mes o el que viene. Creo que ocurrirá en el cuarto trimestre, escribió en comentarios posteriores en Twitter sobre su predicción original. El clima macroeconómico parece que va a ser misericordiosamente tranquilo esta semana, ya que Estados Unidos se centra en la festividad del 4 de julio, Día de la Independencia. Se esperan pocos datos macroeconómicos y, salvo que se produzcan acontecimientos inesperados, las criptomonedas deberían sufrir poca volatilidad debido a cambios en las expectativas de inflación. Sin embargo, esas expectativas siguen ancladas en las subidas de los tipos de interés que se producirán a finales de este mes, cuando la Reserva Federal de Estados Unidos se reúna para decidir su política futura. A fecha de 3 de julio, los datos de la herramienta FedWatch de CME Group sitúan las probabilidades de una subida del 0.25% en casi el 90%. La decisión se tomará dentro de tres semanas. Cada semana parece crucial, ya que las expectativas de tipos de la Fed cambian rápidamente. Por su parte, las acciones están alcanzando máximos de 52 semanas y la negociación ha sido excelente, resumió el recurso de comentarios financieros de Cobeis y Letters sobre el estado de ánimo, calificando la próxima semana de corta pero importante. Por lo demás, cada vez se presta más atención al sector bancario estadounidense. Los bancos regionales siguen pasando apuros, como demuestra el comportamiento del índice KBW Regional Banking. ¿Es este el gráfico más importante de hoy? El índice de bancos regionales de Estados Unidos. Ha caído dos tercios y, sin embargo, no encuentra una oferta. Está en corto por todos lados y, sin embargo, no puede encontrar una oferta. El monólogo de 2008 dice que la dama gorda canta cuando éste retrocede el 50% de sus pérdidas. 105 dólares americanos, 110, y, sin embargo, incluso Bank of America, BOA, está en el punto de mira por sus deficitarias compras de bonos, un problema al que también se enfrenta el banco central alemán. Estos increíbles titulares no reciben suficiente atención, afirma Balaji Esrivinsan, inversor providencial, refiriéndose a un artículo del Financial Times sobre la difícil situación del Bundesbank. El banco central de la cuarta economía del mundo puede necesitar un rescate porque compró bonos. No se trata de una crisis tecnológica, ni siquiera bancaria. Es una crisis de bonos, una crisis del banco central, una crisis fiat. Covacy, por su parte, advirtió que las implosiones bancarias estadounidenses que desencadenaron la carrera alcista de Bitcoin en marzo, compartían similitudes clave con la situación actual del BOA. Nuevos datos de la FIC muestran que Bank of America, BAC, se enfrenta a pérdidas de más de 100 mil millones de dólares americanos en papel del mercado de bonos. BAC afirma que no es un problema, ya que no planea vender. ¿Les suena familiar? Pues sí. Tanto Silicon Valley Bank como First Republic colapsaron por esta razón. Un hilo, 1-12 los mineros de Bitcoin han subrayado la importancia de que el precio de BTC superi, mantenga los 30 mil dólares americanos, pero quizás no de la forma que les gustaría a los alcistas. Los datos de la firma de análisis Sunshine Glassnode revelan un enorme aumento en el número de monedas que los mineros están enviando a los exchanges. Esto incluso superó los niveles de abril de 2021, cuando el par BTC barra diagonal USD alcanzó los 58 mil dólares americanos en el primero de los nuevos máximos históricos del año. Tras el ascenso del precio al contado por encima del nivel psicológicamente clave de 30 mil dólares americanos, los mineros de Bitcoin han seguido enviando grandes cantidades de BTC a los exchanges, comentó Glassnode. Actualmente, los mineros están enviando 105 millones de dólares americanos a los exchanges. Gracias.